Anoche aproximadamente a las 22.45 horas, personal de esta dependencia toma conocimiento de que más precisamente en la intersección de calle Toribio Ortiz y Cruz del Sur, en cercanías a la sede del Club Talleres, una femenina había sido víctima de un arrebato, ya que dos masculinos a bordo de un motovehículo de alta cilindrada le habrían arrebatado sus pertenencias. Bueno, esta femenina en forma inmediata comenzó a pedir auxilio, y una zona muy concurrida ya que justo estaba saliendo la gente del club, toman conocimiento del hecho y empiezan a perseguir a los autores. Acción que tuvo resultado positivo ya que salieron todos los vecinos de la cuadra, los logran interceptar, hacen que se caigan del rodado en el que se conducían, y bueno, procedieron a la detención de los mismos. Bueno, ¿qué fue lo que pasó con un grupo de jugadores de softball que tomaron intervención en el hecho? También se menciona un total de 25 jugadores que pudieron darle alcance a estos delincuentes. Bueno, no es tan así un grupo de 25 jugadores de softball. Convengamos que eran algunos jugadores de softball, eran vecinos de la cuadra, e inclusive eran menores también que se acercaron del vecindario debido a la impotencia y bronca de lo que habían visto, porque todos fueron testigos de la acción que cometieron estos muchachos, estos masculinos. Y bueno, al momento de interceptarlos, los masculinos intentaron, se resistieron a ser detenidos, querían retirarse del lugar, querían darse a la fuga, y bueno, fue ahí que la gente esta hizo uso de la fuerza mínima indispensable para poder detenerlos, ¿no? ¿Qué pasó con los dos delincuentes? Fueron derivados al Hospital San Martín, ¿no? Sí, bueno, producto de la detención forzada, resultaron con múltiples lesiones en su cuerpo, por lo cual, antes de dar cumplimiento a la medida impartida por la fiscal interviniente, fueron asistidos en el Hospital San Martín. ¿Qué lesiones presentan? Ambos masculinos presentan lesiones graves. Con fracturas, ¿no? Sí, efectivamente, uno tiene fractura del tabique y otro fractura del maxilar. Bueno, ambos, luego de haber sido atendidos y fueron dados de alta, fueron derivados a la caída. Efectivamente, ni bien fueron asistidos en el Hospital San Martín, fueron derivados a la alcaldía de tribunales. Bueno, ¿son personas con antecedentes estos dos sujetos que han sido detenidos o no? No le puedo especificar si son con antecedentes, pero que son conocidos en el ambiente policial, seguramente. ¿Son de esa zona y se caracterizan por el tema de arrebatos? Efectivamente, son de la zona de cercanías del Club Talleres, no precisamente de ese barrio, y son conocidos no por ese tipo de hechos, sino por otras cuestiones que han sido aprendidos.